Amigos, hoy saludándolos desde el centro de Erongarícuaro, Michoacán. Hoy estamos en este bonito municipio. Ahí en la parte del fondo está su iglesia católica. Bueno, hoy me dirijo con rumbo a esta carretera en dirección a Pátzcuaro. Bueno, pero hoy pretendo llegar a Jaracuaro. Jaracuaro es considerado, si no sé, equivocado, la cuna de la danza de los viejitos. Y bueno, hoy nos dirigimos hacia esa localidad. Si es que no estoy equivocado, esa localidad pertenece precisamente a este municipio de Erongarícuaro. Vamos a ver si el sol no nos afecta mucho en la visibilidad. Vamos a tener el sol de frente. Así es que invitarles a que puedan acompañarme en este recorrido. Hoy por tierras michoacanas, aquí está la gasolinera de aquí del municipio, es la única. Y aquí la otra gasolinera, pues sería Pátzcuaro y por el otro extremo, Quiroga. Aquí está la salida para Pichátaro. Pátzcuaro y San Francisco Uricho es esta localidad que en estos momentos vamos llegando. Aquí es San Francisco Uricho, es grande la localidad también. Aquí a la derecha está, podríamos decir, en la parte del centro. Pero nosotros pues continuamos. En dirección ya les decía a Jaracuaro, también es un lugar donde se fabrican sombreros. Es conocido también a nivel nacional por los sombreros de Jaracuaro. Y pues bueno, la danza de los viejitos. Pues ya esto es parte de la localidad de Jaracuaro. Digo, de Uricho, San Francisco Uricho. Estoy con el lugar a donde vamos. Precisamente en ese lugar a donde vamos, amigos. Es donde se realizó hace algunas semanas atrás un video de que ya Jaracuaro se está uniendo con la isla de Janitzio. Y este, es un video que se hizo viral y pues gracias a ese video y a otros. El municipio de Pátzcuaro y el gobierno del estado, inclusive el gobierno federal, pues ya empezaron a hacer algo. No sé si me dé tiempo para llegar a esa parte donde les... Donde han salido tantos videos, pero pues es un hecho de que el lago de Pátzcuaro Apenas anoche del día que estoy grabando, escuchaba en un noticiero que ha perdido el 50% de su capacidad del lago de Pátzcuaro. Y bueno, hay que tener presente que es básicamente este extremo. Lo que es la parte de Rongarícuaro, Jaracuaro y Pátzcuaro es la parte donde... Pues se nota mucho más la pérdida del vital líquido. Y yo considero, ese es un punto de vista muy personal que desconozco yo de todo, de lo que tiene que ver con la afectación, aunque ha sido a nivel mundial, ¿no? La sequía. Pero desde mi humilde opinión es que... Yo siento que en gran parte lo que ha afectado al lago ha sido precisamente la... Lo que es el drenaje, todos los desechos. Y son las partes donde más podamos decir que tienen drenaje, todo lo que es la parte de Rongarícuaro. Creo que Uricho también, desconozco si Jaracuaro lo tiene, pero pues no se diga la ciudad de Pátzcuaro, todo... No sé si escuché también que la... Estaba trabajando a... Ni al 50% de su capacidad... Lo que son los... Pues sí, donde tratan todo ese asunto, en la ciudad de Pátzcuaro y... Pues esta es la parte donde se ha visto más afectado. Aquí es Aro Putin. Y pues en dirección que vamos llegaríamos a... Pátzcuaro, pero... En esta ocasión, este... Nos desviaremos aquí a nuestra izquierda. Ahí está la señal, Jaracuaro, Pátzcuaro. Igual vamos a ver si nos permiten entrar. Estaba escuchando que hay como cierta restricción. Quizá por toda la difusión que se ha dado. Pero pues igual, si no podemos llegar, nos regresamos y... No creo que tengamos algún problema. Es muy conocido, últimamente, pero sobre todo la gente nativa de esta región. Que el puente que ahorita vamos a pasar... Fue uno de los primeros causantes del problema de la sequía. Porque al final, pues Jaracuaro en su momento era una isla. Por eso fue que se hizo el puente para... Conectar. Y según la información que estaba escuchando es que... Fue el general, el presidente Lázaro Cárdenas, quien... A... Les ayudó para que se realizara este... Este puente. Y pues todo era... Un vital líquido. Pero al parecer, no creo que me dejen entrar por lo que... Estoy observando aquí. Igual, pues nos regresamos sin ningún inconveniente. Hola, buenos días. Bien. Esto prácticamente... Se puede sacar un permiso ante las autoridades. Si usted va con las autoridades y que ellos lo acompañen, ya sería determinación de ellos. Perfecto. Pero ahorita la... Este... La comienda que nosotros tenemos es de que nadie puede entrar allá. Vayan y personas del lugar, porque muchos hoy día tenemos redes sociales, que el Facebook, etc. Y podemos hacer mal uso también sobre eso. Ok. Por eso no se deja pasar tampoco a nadie de la comunidad. Entonces sería el centro, si puedo pasar ahí... Claro, aquí en la comunidad. ¿Puedo grabar también, no? Sí, no hay problema. Ok. Perfecto. Nada más la zona de allá donde... Está restringido. Allá sí, ahora sí, perfectamente está restringido. Perfecto. Muchas gracias, eh. Dale, bienvenido. Gracias. Bueno, pues ya ustedes lo escucharon, amigos. Está restringido el paso allá donde hicieron mal uso los... Bueno, según lo que dicen ellos, fue un mal uso de los compañeros de YouTube. Y me comentan que, pues, puedo llegar al centro, recorrer la parte del centro. Pero hasta ahí no. Al menos que uno solicite algún permiso a las autoridades. Y pues ya las autoridades de aquí, de esta localidad, dependiendo si ellos consideran que se puede, o si la autorizan, pues ya se podría, ¿verdad? De otra manera, pues no existe esa posibilidad. Entonces, pues igual respetamos, debemos de ser respetuosos de... De las autoridades locales. Jarakoro, pueblo artístico. Vamos a dar la... Entrar por acá. Y vamos a salir por el centro. Para que no esté... Para que ustedes conozcan un poquitito sobre este lugar. Que, pues bueno, ya ustedes los escuchaban. A las personas que están ahí en la entrada, que... Por el mal uso que se ha dado de... De esta situación de la sequía del lago de Pátzcuaro. Pues bueno, ya están tomando ciertas medidas para evitar que se siga... Pareciera como mal informando, ¿no? Según ustedes escucharon, ojalá y se escuchaban el audio. Pero lo que decían ellos es que ni aún las personas, este... De aquí de la localidad tienen la autorización. Para poder, este... Llegar a... A esa parte donde... Pues hizo... Famoso ese video. Se hizo viral. Y ahorita, pues ya está restringido el... El acceso. Pero lo bueno fue que sí me... Me permitieron entrar. Ellos saben que... O al menos me identifiqué que no... Pues no soy de... De aquí del pueblo y... Igual les pregunté si se podría grabar... En lo que es la parte del centro de la comunidad. Me dijeron que... Sí, sin ningún problema. Este es como creo yo la... Plaza de Toros. Por lo que observo. Está grande Jaracuara. No tenía la idea de que estaba tan grande. Pero sí... Sí, sí está grandecito. Y vamos a conocer. Vamos a conocer por aquí. Esta parte. Son escuelas aquí, si no estoy equivocado. Son las escuelas. Y no, pues si todo lo que... Todo alrededor de este pueblo. Todo, todo, todo su alrededor. Tenía agua este. Este lugar. Pero, pues bueno. Alcanzamos a... Bueno, la cámara no alcanza a notar. Pero... Pues ya, ya. Todo está secando. Todo alrededor de... De esta localidad. Ya... Ya se ha secado. Y vamos a ver dónde concluye la... La localidad. Pues es buena onda la gente aquí. O sea, eso... No fueron... Prepotentes. Ni nada por el estilo de las personas que estuvieron ahí. En el puente. Pues que fueron muy amables. Y... Y eso, pues hay que destacarlo. Hay que destacarlo de las autoridades. Pero sí está grande. Jaracoro. Yo creí que estaba más chico. Me está sorprendiendo, eh. Me sorprende este lugar. Que está grande. Yo tenía la idea que era muy pequeño. Pero no... Desconozco mucho... Desconozco mucho las localidades del municipio. Pero... Bueno, conozco algunos. Pero yo estoy... ¿Qué podría decir? Estoy seguro que es una... De las comunidades quizá más grandes de aquí de... Del municipio. Tiene todo lo que... Está... De grande esta localidad. Y bueno, pues allá... Vamos a ver si... Podemos tomar alguna toma que pudiésemos ver. Allí está Janitzio. Se alcanza a observar. Pero bueno, pues... Ya ustedes escucharon. No está permitido. El acceso hasta... Esa parte donde... Donde se hizo viral ese video. Vamos a recorrer un tramo más. Y ya nos regresamos. O no sé si hay una salida por acá. Quizá lo que hice es que rodeé todo el pueblo. Pero voy a tratar de... Llegar al centro. Creo que por aquí me estaré regresando. Ya les estaré compartiendo algunas otras imágenes. Bueno, pues ahora continuamos. Ya con rumbo al centro de... De este bonito pueblo. Los de esta camioneta fueron quienes me autorizaron que podía... Pasar sin ningún inconveniente. A tomar nada más ahí en la parte de... Vamos a ver. Vamos a ver si los señores me permiten pasar. Vamos a ver si los señores me permiten pasar. Buenos días. Bueno, pues les decía que... El pueblo está grande. No había escuchado mucho de Jaracuaro, pero... Ni idea que el pueblo estuviese tan grande. Vamos a ver si no tenemos problemas. Porque sí me decía... Un amigo ahí que anda... No sé si vendiendo pan. Están muy reducidas las calles. Aquí está una farmacia. Bueno, aquí los señores... Echándole una... Manita de gato a su casa. Así se va a mover la camioneta. Pues sí tenía razón el amigo que está muy... Están muy reducidas las calles. Vamos a ver... Pues esta es la gente bonita de Jaracuaro. De verdad quiero... Agradecer la... Las personas que estaban ahí... Están muy atentos. Muy atentos. Muy atentos y... No, no, no. ¡Chau! No, no, no. No, no. Me imagino que son los que fungen como si fueran la policía, algo así. Bueno, vamos a avanzarle. Vamos a avanzarle y ya veremos a ver por dónde nos podemos estacionar. Sí, lo que observo es que está muy, muy reducido esta parte. Bueno, pues preguntaba aquí y me informaba que precisamente esas personas que están allí en la entrada de Jaracuaro en el puente y otra señorita que le pregunté que si podía grabar, me dicen que son la policía comunitaria. O sea, no tenía esa información, no tenía esa información de lo que se vive aquí. Y bueno, esta es lo que podemos decir en la parte del centro, la iglesia católica. Esto es lo que es la parte de la iglesia de aquí de Jaracuaro. Y bueno, aquella persona que está, que va con rumbo a la puerta de la iglesia católica, pues esa es la policía comunitaria. Y este, pero ya hablé con la señorita y me dice que no hay ningún inconveniente para grabar esta parte del centro. Muy bonito, muy bonito, muy bonito lo que es la parte del centro. Vamos a ingresar. Buenos días. Ahí está el policía, lo que es allá parar. ¿Qué les parece? Acaban de aplicar algo porque huele bastante. ¿Qué les parece? Esto es Jaracuaro. Pues creo que Esto sería lo que podría compartirles. Es la parte de la plaza. Comandancia municipal. Bueno, comentarles que es autónoma la comunidad y todo el presupuesto, lo que me comentaba uno de los oficiales, es que les llega directamente de la federación. No entra nadie. Persona ajena a nuestra comunidad. Sí, ese es el mundo de los motivos. Fue con todos estos videos virales que hicieron, les ha afectado. Sí, 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 es correcto. Buenos días. Ah. Es a raíz de todo eso. Y por ejemplo, ustedes son como policías aquí. Sí, es correcto. ¿Ya tiene años esto o no? Tenemos de autónomos, es una comunidad autónoma hace dos años, dos años que ejercemos nuestro presupuesto directo y a raíz de eso ya tenemos nuestra propia seguridad y todos los servicios que antes pertenecibamos al municipio, pues ahorita ya los tenemos en casa. Buenos días. Ah, o sea que ya no perteneces a Erongarícuaro. Este, de, este, ¿cómo le diré? En cuestión de, de territorio sí, pero seguimos siendo un municipio de Erongarícuaro. Claro, claro. Pero ellos en sus funciones ya nosotros. Sí, es correcto. ¿Ya viene directo de la federación o cómo? Sí, sí. ¿Es mucho mejor esto así o...? Claro, no, mucho mejor. Se lo voy a platicar así muy fácil, mire. Cuando nosotros pertenecíamos al municipio, lo más que nos llegaron a dar fueron 840 mil pesos anuales. Alcanzaba para una calle únicamente. Ahorita estamos recibiendo alrededor de 13, 14 millones de pesos. ¡Wow! Checa la diferencia, checa la diferencia. Entonces, es cuando tú te haces la pregunta y dices, bueno, ¿dónde está todo ese dinero? ¿Qué le hacían a todo ese dinero que le pertenecía legalmente a nuestra comunidad? Entonces, pues te pones a... No, pues qué diferencia de... ¿Cuántos millones dijo? 14. 14 para 800 que les daba. Ahorita, con nuestra autonomía, tenemos dos patrullas, una retroexcavadora, una ambulancia. La caseta de la entrada, no sé si vio ya. Sí, sí, sí. Ahí pasé, pregunté. Para terminar, aquí abajito están haciendo un centro deportivo, va en su primera etapa. Falta la segunda, pero ahí va. Ahí va, está. ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días. Está por concluirse en este año. Está presupuestado para terminarse en este año, entonces, checa la diferencia. No, pues eso, para propiciar a que otras comunidades también digan hoyos. Sí, no, de hecho, aquí la comunidad vecina de Uricho estaba por nada más que, pues, el presidente, lógicamente, no le conviene. Sí, claro. Entonces, se opuso rotundamente en dos ocasiones y, pues, no, ya no los dejó. ¿Y ustedes cómo lo lograron, Alicia? Pues, a base de lucha. En la lucha nos llevamos alrededor de dos años. Que entre demandas, entre marchas, entre cooperaciones, entre la voluntad de todo el pueblo, se logró. Está grande. ¿Cuántos habitantes tendrá? Según el INEGI, arrojó una cantidad de 5,500, más o menos. Y, base a eso, es como que otorgan el presupuesto, basado en tu cantidad de habitantes. Porque hay municipios que a lo mejor no tendrán la cantidad que ustedes tienen aquí de habitantes. De hecho, somos más grandes que el mismo municipio. Somos la comunidad más grande de todo el municipio. Es correcto. No, pues, fíjese, no sabía. Yo había escuchado esto de Cherán. Ya, Cherán. Mi respeto para Cherán. Y ahí las mujeres son las que fueron por delante. Pero ahí ya es el municipio entero. Sí. No tengan ningún detalle. Pero, pues, sí, lo que me comentaban es que no está permitido el acceso ahora hasta allá en la rivera, donde prácticamente se hizo viral ese video. No está permitido ya. Hay autoridades, inclusive, en los accesos principales para llegar a ese punto. Entonces, este, pues, no, hagamos las cosas bien. Hagamos las cosas bien y, este, y sin duda las autoridades, las autoridades les darán, pues, toda la información que requieren. Al menos eso pasó en mi caso y, pues, a lo cual agradezco. Lo cual agradezco. Todas las atenciones brindadas. Ya es la salida para Arokutin. 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 Todo esto que alcanzamos a observar Donde están las vacas Todo eso era agua Toda esta parte Pero pues si ustedes hoy Observan que Todo está seco Y pues aquí estaré concluyendo Amigos Aquí estaré concluyendo Gracias por ver el video